A Amazonia Gelate pertenecemos todos. Esa es mi tarea para triunfar más allá. Todo lo que podamos lograr en pro de ello, con ese toque de amor, porque lo que estamos haciendo es para todo el mundo. Por eso me gusta mi trabajo tanto. Me siento muy agradecido para ser un parte en esta cadena largo. El inicio de todo esto significa un esfuerzo. Y es un esfuerzo, como su nombre dice, Aini, de integración. Recoge el sentimiento y la necesidad de trabajar en conjunto. Hoy día por mí, mañana por ti. El trabajo debe involucrarse en equipo para ganar. Sí, felicito mucho la conformación de Aini Cusco. Va a ser muy interesante ver cómo crece. Y también estamos aquí para apoyarles. Hagamos que este sentimiento que tenemos, que sea una semilla en el corazón de las futuras generaciones. Solo así podremos tener un mejor planeta. Desde Soctapata también somos Amazonía Gelate. Castañar y Sula también somos Amazonía Gelate. Nosotros también somos Amazonía Gelate. Somos Amazonía Gelate. Amazonía Gelate. Amazonía Gelate. Para ellos es Amazonía Gelate. Amazonía Gelate. Amazonía Gelate. Acomad y Aini Cusco. Somos Amazonía Gelate. Amazonía Gelate.